Emiliano Salomón, Emi, dale. Bueno, Leo, felicitaciones. ¿Triunfo justo? ¿Sufrieron demasiado? Bueno, muchas gracias. Creo que sí, creo que fue justo. Creo que hicimos un buen partido, más allá que tuvimos algún error en defensa, pero creo que terminamos jugando con cuatro delanteros, buscando el partido y realmente lo conseguimos ahí sobre el final. En el primer tiempo se vieron cosas interesantes, sobre todo cuando Lombardi pudo recibir, tener espacios y clarificar, sobre todo por afuera. Cruz de un lado, Jefe por otro. Creo que los primeros nueve minutos fueron muy buenos nuestros. Ahí es donde tuve que sí que Cabeza recibió, jugaron bien por afuera. El gol creo que nos dejó un poco shock ahí, tuvimos diez minutos de bache y después creo que los dos goles nos hicieron muy bien y el equipo lo vi bien y el segundo tiempo también creo que estuvimos bien. Robamos tres, cuatro pelotas en presión alta, no terminaron en nada y el gol creo que también de vuelta nos complicó, pero sobre el final creo que desde el banco vinieron los goles, los recambios y sobre todo el equipo propuso otra cosa. Los compañeros daban como jugada a Jumbo el gol, jugada de uno de los que entró, lo hace el otro, está bueno cuando los cambios te dan la razón. Sí, bueno, realmente hay recambios, hay chicos que están esperando, que están esperando la oportunidad, que tienen nivel y realmente en ese sentido estamos tranquilos. Hay un buen plantel, hay jugadores y sabemos que es duro, que es dura la B, que es complicada y bueno, bienvenido por ellos que uno apela a esos jugadores y te cambian el partido. ¿Cuál es el objetivo de Miramar? Y sin duda subir, subir, creo que estamos armados para eso, el plantel está mentalizado, lo que pasa es que todos los partidos son duros, son difíciles y creo que hoy sacamos un rival de encima que es bastante duro. Gracias, le doy a felicitaciones. A ustedes, gracias. Gracias Emi, con la palabra de Leo Medina, el técnico de Miramar, hablando tras la victoria 3 a 2.